Música Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tu decidas Si cariño yo te di de mas Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querias tu Más de mi Dime que faltó Que yo no te di Que querias tu Más de mi Música 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 En mi vida no había descanso Música Estaba solo queriéndote a ti Música Pensando como hacerte feliz Música 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 Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú más de mí. Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú más de mí. Señorías Ferreira.